Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de GigaSport por la pantalla de Canal 2 GigaCom. Como todos los miércoles estamos aquí para acompañarlos durante una hora brindándoles la mejor información acerca del deporte, acerca de lo que sucedió este fin de semana. Tuvimos mucho básquet, poco fútbol, pero bueno, vamos a brindarle la mejor información, todos los detalles usted los va a ver por la pantalla de Canal 2 GigaCom. Como siempre a mi lado se encuentra Rodrigo Quintana, muy buenas noches. Hola Mille, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Estamos aquí en otra edición más de GigaSport ya, casi terminando el año, más que nada en materia de las ligas, pero faltan 5 programas para que termine el año o menos, porque nos faltan mucho y pocas semanas quedan. Así que bueno, ya casi es la parte final, la recta final del año, con obviamente deporte de igual manera, deporte en lo que queda, ¿no? Fútbol, poco fútbol como dice Mille, pero muchos deportes también que se desarrollan en la ciudad y ahí estuvimos también. Sí, estamos en la edición número 17 de GigaSport, así que 4 o 5 programas vamos a tener. Así que por ahí agregamos uno haciendo un resumen de todo lo que sucedió el año en las distintas ligas, en las distintas ligas, repasando los mejores momentos y demás. Pero ahora sí, es momento de hablar de básquet, en este caso el torneo federal Huracán tuvo dos fechas de localía. Claro, dos fechas de localía, fue viernes y lunes, viernes contra las parejas y el lunes frente a Unión de Sunchales. Así que bueno, lindos partidos. ¿Vamos a la presentación de los momentos destacados? Así es, en este caso Huracán y Esportivo de las Parejas perdió el invicto, Huracán en este partido venía ganando todos los encuentros de local, Esportivo de las Parejas le ganó 66 a 61, así que los invitamos a compartir lo mejor, lo que sucedió en el partido de Huracán y Esportivo de las Parejas. ¡Suscríbete al canal! 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 al huracán, algo que había logrado era ganar afuera y obviamente después había que mantener, seguir ganando aquí en casa, no lo pudo hacer porque las parejas vindo y le ganó. Ahora vamos a hablar con Nicolás Solari, un hombre, un jugador muy conocido aquí en nuestra ciudad, ex jugador de central, campeón con el equipo costero y bueno, muy conocido por estas latitudes, habló con Milena, contó de todo, jugó espectacular al ritmo de Solari, al ritmo de él, despacito, ahí llevaba, por ahí aceleraba, por ahí no, bueno, como ya todos conocen cómo jugaba Solari y por ahí con algunas genialidades como contra Gerbaudo en un momento que a veces suele hacer Nico en el aire, gira, pasa la pelota entre las piernas y mete el doble. Bueno, ahora vamos a hablar con, voy a presentar la nota de Nico Solari, hablaba con Milena y contaba estos detalles. Estamos con Nicolás Solari, goleador con 17 puntos, ¿qué me puede decir de este juego? Fue muy parejo desde el arranque, después ustedes fueron mejorando. Sí, la verdad que es una cancha muy difícil, un equipo muy competitivo que hoy por hoy estaba arriba, en los lotes de arriba, en el federal, así que bueno, sacamos una victoria muy importante, nosotros veníamos de dos victorias al hilo en casa, ganar uno de visitante, es corroborar lo bueno que venimos haciendo y ahora tenemos uno más de local que eso nos pondría muy arriba. Sí, Huracán venía invicto de local y había ganado de visitante, ¿ustedes le sacaron eso? Una satisfacción importante. Como te dije, va a ser una cancha muy difícil, llenan el estadio, te hacen la cancha muy chica, a los árbitros les cuesta venir a dirigir, sin desmerecer el trabajo de ellos, pero es complicado venir a jugar acá, así que bueno, sacamos una victoria muy importante, estamos muy contentos por el festejo que tuvimos, nos sacamos una alegría que teníamos de poder robar a uno de visitante. ¿Y vos qué sentís jugar en esta cancha sabiendo que tu pasado es por central y la gente apenas entraste ya con los abucheos? Es normal, hay un pasado, he jugado en central, las cargadas son normales, uno se las tiene que tragar sin tomar mal, porque es común en todas las canchas, siempre la hinchada va a tirar para su bando, así que bueno, le mando saludos a mi amigo de Huracán, tengo muchos amigos de Huracán, así que están haciendo un trabajo hermoso acá, es un federal muy complicado, la situación económica es muy complicada y jugar un federal es muy importante, y ellos lo están haciendo de la mejor manera, así que bueno, le mando un saludo a ellos. ¿Y volviendo al equipo, estás conforme? Sí, 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 la verdad que estamos haciendo la cosa muy bien, somos cuatro mayores, nomás el resto tiene de 22 años para abajo, venimos a sumar lo que podemos, sabemos que es un año de transición para el club, porque viene de bajar de categoría por una cuestión económica, así que bueno, venimos a dar nuestro granito de arena y bueno, nos está yendo bien, estamos laburando bien y felicito a los chicos por eso. Bueno, y felicitaciones a vos, fuiste el goleador con 17 puntos, un partido complicado y lo supieron ganar. Sí, sí, todos los partidos acaban a ser cerrados, así que bueno, lo supimos quebrar en el momento justo con los libres de Nacnude, que metió los dos y nos puso a tres puntos, y bueno, después supimos defender bien esa bola. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, saludos. Ahí teníamos el testimonio de Nicolás Solari, una noche especial para él, volvía a la ciudad de San Javier, jugaba ante Huracán, el clásico rival de Central, el público, los hinchas del verde se lo hicieron sentir, había momentos de tensión, abucheos y demás, pero él nos decía que está acostumbrado, que siempre lo vivió y a él le gusta, no es algo que le parezca malo ni nada, dice son las reglas del juego y acá estamos y tenemos que respetarla y disfrutarla hasta donde pueda, además tuvo un partido muy bueno y de hecho le quitaron el invicto a Huracán de local. Ahora sí tenemos la palabra de Negri, otro jugador de Esportivo de las Parejas, muy clave en este triunfo, así que veamos y escuchemos lo que nos contaba. Estamos con el jugador de Esportivo de las Parejas, Negri, en este caso saliste segundo en el goleo con 15 puntos, el primero fue Solari con 17. ¿Qué análisis me podés hacer de este juego que fue muy parejo? La verdad que sí, sabíamos que veníamos a jugar un partido durísimo, donde ellos se hacen muy fuertes acá de local, por la gente, ponen mucha presión, habían ganado todos los de local y sabíamos que veníamos a un partido duro, pudimos imponer nuestro juego, llevarlo palo a palo hasta el final y bueno, llevarlo para las parejas al partido. Venían invictos Huracán de local, había ganado de visitante, ¿qué me podés decir con eso? La verdad que sí, ellos venían muy entonados, tienen un muy buen equipo, tienen seis jugadores muy buenos, muy parejos, así que bueno, pudimos hacer nuestro juego, lo planteamos bien tácticamente y llevarnos para las parejas. En el primer tiempo siempre ganó Huracán en los dos cuartos, después ustedes remontaron un poquito, ¿cuál fue la clave? No, el objetivo nuestro era llevarlo palo a palo, por ahí todos los partidos que jugamos de visitante nos sacaron una ventaja y no pudimos más remontarla, el objetivo hoy era llevarlo palo a palo y robarlo al último y creo que se cumplió en la perfección, sobre todo creo que el segundo tiempo por ahí mejoramos, ajustamos un poco más en la defensa, ellos erraron, fueron un poco más erráticos y ahí fue la clave del partido. ¿Está conforme con el rendimiento del equipo? No, sí, la verdad que sí, nosotros también veníamos ganando todos los locales, era fundamental ganar uno de visita, bueno y hoy se nos dio. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí teníamos la palabra de Neyri, jugador de esportivo La Pareja, contento al obtener este triunfo de local, ellos también venían perdiendo, Huracán venía de perder de visitante también, así que era un partido muy clave para ambos equipos, lo decíamos en la previa, se lo llevó el equipo visitante, así que perdió Huracán, pero tuvo revancha el día lunes, apareció Stingmacher, el máximo goleador, con 30 puntos y le dio la victoria a Huracán nuevamente de local ante Unión de Sunchales, así que compartimos las imágenes más escandalosas y vividas de ese encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahí compartimos la jugada, los momentos del partido, momentos más calientes, momentos más destacados, ¿no? Para repasar, para el que no lo encuentro, lo hicimos en un clip para que usted pueda disfrutar. Ahora vamos a hablar con el Pato Borda, también Milena tuvo la suerte de poder hablar con el 10 huracanista, el emblema que tiene este equipo de San Javier, como es de Huracán, el Pato Borda que, yo le decía a Luis, no viene siendo, no ha aparecido en tantos momentos, no sé cuántos puntos ha metido el Pato. 10. Más allá de los puntos, por ahí en los momentos, en los triples, en los lanzamientos que el Pato convierte sobre final o para terminar de quebrar, ha errado con las parejas, pasó, nada más que en este caso, este equipo fue muy inferior y, digamos, no tuvo problemas. Pero bueno, el Pato Borda siempre, de igual manera, es importante. Así que habló, habló para las cámaras de Giriacom y dijo esto. Nos encontramos con Fernando Borda, victoria por amplia diferencia y la mantuvieron durante todo el partido. ¿Qué me podés decir vos? Sí, por suerte, desde el primer cuarto entramos bien enchufados, creo que sacamos 10 puntos de entrada en los primeros dos minutos. Ellos venían, vienen perdiendo casi todos los partidos, han ganado un solo partido. Creo que nosotros nos habíamos quedado con la espina de lo del viernes, que creo que lo hemos perdido nosotros, más que lo que ganaron las parejas. Así que bueno, hoy por suerte nos pudimos sacar esa espina y sacar una diferencia que al final de la temporada nos va a venir bien, digamos. ¿Qué trabajaron del viernes hasta hoy, lunes, para poder mejorar los errores del viernes? Perdieron, pero ahora obtuvieron una victoria importante. En cancha no hicimos mucho, creo que charlamos más que nada los errores que cometimos, planteamos un poco el partido de ellos que por mucho tiempo marcaron zona, así que jugamos un poco contra eso. Así que eso fue el planteo del entrenador. Creo que por parte no salió bien. En un momento en el tercer cuarto tuvimos algún bajón, qué sé yo. Puede pasar cansancio o por ahí por la pelota que no entra. Pero bueno, creo que cerramos un último cuarto bien con una buena diferencia. ¿Lo bueno que rescatás de este partido? Eso, que local no podemos perder, ya se nos había acapado con las parejas y bueno, creo que haciendo fuerte acá de local, con la gente, con lo que es el aliento de la gente, la verdad que la presión se siente para los rivales. Y bueno, la idea es no perder el local y rescatar algún partido de visitantes. Creo que ahora el partido que perdimos el viernes lo vamos a tener que ir a rescatar ahora el domingo a hacer, así que esa es la meta ahora. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y a ganar de visitantes. Bueno, muchísimas gracias y dejame agradecer a la gente que vino, la verdad que hoy lunes con todo el festival y todo lo que pasó, la gente vino igual y bueno, para ellos este triunfo. Y recibiste una ovación en el triple. Recibimos una ovación, sí, la verdad que la gente siempre, siempre me trató muy bien y bueno, por ahí, con un regalito le dimos un poco más, ¿eh? Gracias. Listo, gracias. Ahí teníamos la palabra de Fernando Borda, nos contaba que estaba muy contento por el triunfo y como decía Rodri, no está siendo tan protagonista pero siempre estaba ahí presente en el campo de juego y recibió la ovación de su público de la hinchada del verde al convertir un triple fabuloso y él estaba muy contento y agradecido en todas las posibilidades que tengo de hacerle una entrevista a él, agradece a toda la hinchada de Huracán. Sí, obviamente es un jugador muy agradecido, un jugador que desde que llegó hace no sé cuántos años ya, desde que comenzó el básquet en esta nueva era en Huracán, que él estaba en adelante y vino una vez y ya nunca más se fue, hace fácil, desde el año 2009 que comenzó todo esto, 2008, 2008, 2009 aproximadamente y ya 10 años va a ser que el Pato Borda ya es, lo tomamos como San Javerino casi porque está hace mucho tiempo y obviamente está metido en Huracán, está su nombre escrito a fuego, así que es imposible que la gente no lo valore y obviamente que él también tenga un reconocimiento hacia la gente, hacia su parcialidad. Sí, además todo el trabajo que está haciendo el Huracán en Inferiores, en Basque, también es muy destacable para él y estaba enojado porque perdieron el partido ante Esportivo de las parejas, lo pudieron solucionar el día lunes pero él dice que ese partido perdido lo tienen que ir a buscar sí o sí afuera como lo hicieron en el partido anterior. Claro, buscar uno afuera, habían sacado uno afuera y justo viene y pierde aquí este así que tendrá obviamente las chances, nada es imposible así que veremos qué termina pasando con Huracán si puede pescar algún partido afuera. Así es, y este fin de semana juega afuera ante Ceres así que vamos a estar brindando esa información más adelante pero ahora es momento de los demás resultados que se vivió este fin de semana correspondiente a la división Santa Fe. Vamos a la placa. Atalaya de Rosario le ganó 65 a 64 Atlético de Tostado. Nada, un punto nomás de diferencia. Unión de Sunchales le ganó perdió 59 a 78 ante Central Olímpico de Ceres. Huracán de San Javier perdió ante Esportivo a las parejas 61 a 62. Atlético de Tostado Santa Paula de Galvez ganó Atlético de Tostado 102 a 78. Esportivo Suardi ganó a Atalaya de Rosario 74 a 66. Huracán de San Javier le ganó a Sunchales 78 a 59. Esos son los partidos correspondientes a la división Santa Fe que pasaron este fin de semana. Por lo menos parece ser que los más poderosos son el Cati y Atalaya porque entre ellos solamente ganó Atalaya por uno y luego a los demás le sacaron una gran diferencia a Santa Paula de Valles Galvez el CAT le ganó por mucho y lo mismo Atalaya bueno un partido muy peleado contra el equipo de Tostado. ahora voy a repasar las posiciones de la división Santa Fe Atalaya Club de Rosario con 12 puntos puntero están todos con 7 partidos jugados ahora sí están todos acomodados porque en algunos programas anteriores había algunos con menos partidos algunos con más ahora están todos iguales así que Atalaya Club con 12 Central Argentino Olímpico de Ceres con 11 puntos con la misma unidad está Atlético Tostado Huracán de San Javier Esportivo Club Las Parejas esos equipos están con 11 luego con 10 vienen el Club Esportivo Suardi y Santa Paula de Galvez y con 8 último en octava posición está Unión de Sunchales así que bueno esta es la tabla de posiciones de la división Santa Fe para el torneo federal levantó Huracán porque estaba estaba creo que en segunda posición pero de abajo para arriba y ahora se da vuelta la tabla ahora sí está cuarto así que bien por Huracán y va a tratar de conseguir el triunfo de visitante ante el Central Argentino Olímpico de Ceres el día 26 creo que es domingo claro sí 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 a ver ya rápidamente le digo sí es domingo sí domingo 26 domingo 26 es el partido así es así que llegamos para compartir la primera pausa de GIGESPOR nos volvemos a ver en el próximo bloque pero ya hablando de fútbol en este caso la Liga San Javierina que ya están los semifinalistas ya está todo dividido así que este fin de semana vamos a tener puro fútbol así que vamos a la pausa y enseguida regresamos con más GIGESPOR en casi 100 años hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad al mejor precio y con la financiación más conveniente Engler SH desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos cementos aberturas chapas ladrillos sanitarios amoblamientos y más atendemos todas las tarjetas de crédito mutuales crédito argentino y otras opciones y para tu mayor comodidad te entregamos tu compra en toda la zona Engler SH experiencia comprobada Avenida Alvear y 25 de mayo frente a los bancos Engler SH todo lo que necesitas y más volvemos de la primer pausa y seguimos con más información ahora toca hablar de fútbol toca hablar de la Liga San Javelina en este caso fue transmisión le llevamos el partido de San Roque Unión de la Criolla fue en cancha del club central y así que vamos a compartir los goles de aquel lindo partido no le adelanto cómo salió el resultado para que usted vea los goles y espere cuántos goles hubo en el partido así que compartimos el clip de goles de San Roque Unión de la Criolla y que ya se juegue distinto también claro por eso elegimos este partido porque estaban 2 a 2 atente con esta el centro del medio ahí está gol gool Nacinkín el toque por bajo la tiene Bento y está muy buena David está en el área la juega al medio sí, 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 sí gol, 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 gol gol, gol, yo el casay tenés posibilidad de asegurarte el triunfo ahí por eso ahí está viene la pelota al área viene gol gol queda la orden viene Barreto gol ahí compartíamos el clip de goles victoria de Unión de la de la Criolla un partido por momentos entretenido, por momentos muy aburrido, decíamos en los comentarios con Rodri durante el partido que por ahí no tenía emoción, el juego solamente se disputaba en mitad de campo o en tres cuartos de cancha jugadas muy aisladas para destacar por parte de Unión de la Criolla al chico Bento, el que estaba teñido de rubio un jugador muy clave y también hay que destacar el juego y la estrategia que planteó Unión de la Criolla de jugar a los contraataques, todos los pelotazos hacia Bento y hay que trate de manejar, de distribuir o definir el sol Claro, sí, bueno, hay dos Bento y como tres casáis son los que se encargan del ataque del equipo de Unión de la Criolla y como dice Emile, fue un partido, no quiere decir, hubo goles, los goles no quiere decir que haya buen juego por lo menos sea emocionante porque a veces puede ser emocionante sin haber goles en este caso hubo goles, pero el partido por momentos era un poco aburrido, trabado, no había, se prestaba mucho la pelota la agarraba uno, cinco segundos la perdía, la agarraba, estaba un poco aburrido pero de igual manera aprovecharon y hubo cuatro goles en el partido así que bueno, pero dentro de todo, lindo partido salió además, también para ir a hacer varios equipos ya en esta parte final algunos equipos, por ejemplo, el equipo de San Roque, no lo habíamos hecho así que bueno, también obviamente para mostrar los demás equipos de la liga fue lindo encuentro, o sea, lindo encuentro siendo bueno, ¿no? porque de juego poquito y bueno, sí, lo único registrable es que hubo bastantes goles Claro, y para destacar, el fin de semana anterior habíamos hecho defensores de San Antonio y La Criolla y queríamos mostrarle el otro partido de cuarto que se estaba viviendo que era Unión de La Criolla y San Roque, victoria de Unión de La Criolla ya está en semifinales, eliminó a San Roque así que los invito a compartir todo lo que sucedió en esos 90 minutos en el partido de San Roque, Unión de La Criolla, que hay para analizar mucho, mira todos los eventos de El addsor, que hay para analizar más Am I with me? Am I with me? Am I with me? C-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A ¡Suscríbete! 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 Ahí teníamos las jugadas destacadas sobresalientes del partido de San Roque usted pudo ver que no había mucho roce había tiro directamente al arco por ahí jugadas de San Roque lo que tenía San Roque tuvo muchas pelotas detenidas nunca las supo aprovechar porque siempre las terminaban despejando los jugadores de Unión de la Criolla y también como que necesitaban hacer una jugada de más cuando tenían espacio para definir y terminaban perdiendo Claro, sí, muchas pelotas detenidas que no las habían aprovechado a mí le decía si estarían Testolini y López jugadores de Fonavi que cualquier tiro libre es gol más que nada para López que le pega muy bien a la pelota y siempre termina metiendo golazos en este caso no es su fuerte parece ser para este equipo que ha desperdiciado mucho estilos libres y no solamente no pegarle al arco sino que hasta en los centros no ha tenido buenas decisiones o buena fortuna parte de los dos pero no ha podido sacar provecho de muchas pelotas detenidas que tuvo en el partido Así es quedó eliminado San Roque en cuartos de final pasó Unión de la Criolla y ya están ya están definidos los partidos así que Rodri vamos a la placa Vamos a la placa vamos a repasar los partidos ya semifinales semifinales de la Liga San Javerina quedan poquitos equipos a lo que fue a lo que fue todo el año ya poquitos equipos se resume en nada más yo supongo que Y también sorprendió los equipos que llegaron a esta distancia los más grandes los que estaban en el torneo regular allá arriba quedaron eliminados en octavos Todos esperábamos quizás un grido San Pablo Fonavi Fonavi de juventud no porque queremos que pase sino que por como se venían dando en el juego todo indicaba que iban a estar esos equipos pero no fue así el fútbol te da esto que a los equipos favoritos o por lo menos a los que venían de la mejor manera en todo el año no fue así quedaron eliminados en octavos en octavos de final y rápidamente en el primer cruce quedaban afuera por eso hay que saber jugar los cruces las semifinales quedaron así de la manera de que Grido juega que Grido viene de descansar un mes aproximadamente Grido frente a Unión de la Criolla que le ganó a San Roque el partido que vimos bueno Grido juega frente a Unión de la Criolla y por el otro lado Defensores de San Antonio otro equipo también que hicimos transmisión de los octavos y los cuartos los octavos la ida y la vuelta hicimos así fue el equipo de Defensores de San Antonio jugará ante Juventud que también viene de estar parado un mes está bien desentrenan los muchachos pero de la competencia real están parados un mes así que bueno esos son los partidos los dos partidos claro de semifinales y ya empezamos a entrar a la recta final de este campeonato que se pone lindo y está bastante interesante Sí, ahora el favorito para ser campeón de este año de la Liga es Grido La presión va para Grido Va para Grido sí y ahí está rasguñando podemos decir Defensores pero si hablás o sea hablando nosotros con gente de la Liga y demás con los propios jugadores de los distintos equipos de los hinchas y todos apuntan a que el campeón de este año tiene que ser Grido así que vamos a no tratar de mufar Hay que ver hay que ver claro hay que ver si las líneas siguen por el mismo camino porque también esperábamos los mismos de San Pablo y de Fonabi no fue así quizás también esperamos lo mismo de Grido que sea el favorito que sea el equipo que por lo menos se encamine mínimo llegar a la final y luego a la final pelearla pero quizás queda eliminado bueno no se sabe obviamente pero obviamente antes de jugar el partido favorito está Grido y tiene la presión por ser el equipo que quedó de aquellos equipos durante todo el año que han sido protagonistas y han animado este campeonato si también no hay que desmerecer el trabajo de Unión de la Criolla es un equipo bravo un equipo que tiene idea de juego por ahí la podés compartir o no pero la idea de ellos es tratar de defenderse con 4 con 5 jugadores todo el equipo si es necesario y cuando tengan la posibilidad de un contraataque con Bento y listo ese es el juego que tiene ellos muy diferente a lo de Grido y recordemos que Unión de la Criolla también eliminó a San Pablo por eso viene de sacarse un equipo grande en el camino también ahora con San Roque así que será un partido muy lindo de Grido y Unión de la Criolla no a Juventud no lo tengo así que no podría decir porque del otro lado como digo está Juventud y Defensor de San Antonio que también es buen equipo o sea obviamente los que llegan aquí son buenos equipos por algo y está para cualquiera pero tiene una luz de ventaja por lo menos luz de ventaja en la opinión en pensar y en decir de que Grido podría estar como favorito pero hay que jugarlo usted ya lo sabe claro y también al ver el equipo de Defensor de San Antonio Juventud no lo tenemos porque nosotros seguimos solo la zona A y Juventud salió de zona B entonces por ahí se nos complica un poco y viendo los nombres que tiene Defensor de San Antonio como Antonio Escobar como Kevin que son Echeverría Vega también como decir pucha todo puede pasar así que vamos a ver qué sucede este fin de semana todavía no están confirmados los horarios y el día así que más adelante seguramente por nuestro Facebook GigaSport vamos a estar subiendo esa información así que Rodri llegamos al final llegamos al final ahora no tenemos ningún tema más no hay nada más no hay nada de hockey no hockey se va a jugar este fin de semana la final en Alejandra así que las chicas de Huracán y Central van a estar participando se juegan la semi y la final así que todo el éxito para ellas el miércoles vamos a tener quién fue campeón o no de la liga costera de hockey bueno así que también están las definiciones la liga las chicas de hockey la otra vez estábamos en Huracán y pasaban todas las chicas las crestonas que habían salido campeonas pasaban y bueno justo vimos el festejo las chicas iban en auto haciendo caravana el festejo así que ahora se podría dar otro campeonato pero de la otra liga así que veremos qué termina pasando ponemos punto final punto final a nuestra tarea aquí en el programa gracias Mille gracias Rodri nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 19.30 y disfruten porque ya quedan poquitos programas al que le gusta el deporte y demás de aquí de la zona disfrute porque se termina por lo menos en este año y luego sí ya luego el otro año todo comienza de vuelta agradecemos a Rodrigo Simil en las cámaras también a Manuel Velázquez en la edición y demás así que bueno muchas gracias por habernos acompañado que tengan muy buenas noches será hasta la próxima chau chau fue una producción de Gigacom